Pobres recuerdos muertos, sepultado en el sepulcro del olvido Pobres recuerdos muertos, sepultado en el sepulcro del olvido Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas mías Se fueron mis colondrinas, eran bellas, eran dulces alegrías Se fueron mis colondrinas, eran bellas, eran dulces alegrías Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas mías Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas mías Música Se fueron mis colondrinas, eran bellas, eran dulces alegrías Se fueron mis colondrinas, eran bellas, eran dulces alegrías Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas mías Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas mías Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas mías Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas mías Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas mías Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas mías Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas mías